Le damos gracias a Dios por este día nuevamente y por este programa Viva las Tardes con Elaine. Ya damos comienzo desde este momento. Tenemos una invitada muy especial, muy linda, que se encuentra aquí en los estudios de OVM Radio. Y ella es Dorita Rodríguez. Ella es promotora y publicista. Bienvenida, Dorita. Gracias por acompañarnos en este espacio de Viva las Tardes con esta servidora con Elaine. Gracias Elaine. La verdad que me siento muy honrada de estar aquí contigo en OVM Radio. Y nada, vamos a disfrutar. Dorita, me he reído muchísimo contigo. Antes de comenzar el programa hemos hablado de varias cosas. Pero yo sé que te conocen muchas personas en el medio artístico secular y en el medio artístico cristocéntrico. Yo quisiera que empezáramos en los inicios para que nuestra audiencia tenga la oportunidad de conocer cómo es que tú comenzaste en lo que es la representación de los artistas seculares y ahora que estás también presentando a los artistas cristocéntricos. Pues fíjate, yo comencé en lo secular, comencé en Puerto Rico y entonces allá comencé a, no a manejar, a ser representante más bien de una cantante puertorriqueña que se llama Sophie de Puerto Rico. Y ahí comencé a viajar con ella por toda América Latina y muchos estados de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Ahí fui conociendo. Yo en realidad era maestra, pues entonces yo era maestra de Escuela Superior de Historia y Ciencias Políticas. Y entonces ella me dijo, no, vente conmigo. Y yo, bueno, pues está bien. Y me fui, y entonces me fui afincando bien en eso. Y yo empecé al revés. Yo conocía a los programadores de radio y de televisión cuando viajaba. Ya después de que estuve hace un tiempo, un par de años, llego a Miami. Y entonces aquí me contrató una disquera en el 94. Y estuve con Platano Record y Boy Jo Record. Y entonces después pasé por Líderes, pasé por Tropizán, por varias disqueras. Y ya ahí me metí de lleno. Entonces, hacer promoción, hacer el plan de trabajo, radio, prensa y televisión. Wow, es bastante. Fuiste, profundizaste mucho en lo que es la publicidad y en lo que es promover a estos artistas. Y da la casualidad que cuando estudié en la universidad yo cogí cursos de hacer planes de trabajo. Y cogí cursos de psicología que me ayudaban a interactuar con diferentes personas. Y eso me ayudó mucho. Sí, porque hay diferentes caracteres. Caracteres. Hay diferentes formas de tratar a cada persona. Sí. Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Qué es lo que no le gusta. Exacto. Eso era lo que yo decía. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué hago? ¿Qué exijo? Sí, es muy importante. Para que el artista se sienta cómodo. Claro, claro que sí. El artista tiene que estar cómodo. Y gracias a Dios me fue súper bien. ¿Y cuáles han sido esas experiencias que han marcado, que han permanecido? Cosas buenas, vamos a hablar. Sí, mira. Porque siempre las cosas adversas existen todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero vamos a traer positividad y cosas lindas a la conversación. Y yo más tiempo buena cara. Exacto. Y entonces, yo tuve, hice promoción mucho tiempo con Brenda K. Star. Y me encantó trabajar mucho con ella, trabajé. Y entonces, yo siempre defendía al artista. Yo viajaba y yo defendía al artista. Yo llegaba y el artista se quedaba en su cohabitación o en su camerino. Y yo iba, bueno, esto es lo que yo necesito, está ready para los shows. Y entonces, pues chequeaba que todo estuviese. Y yo le decía, ¿a qué hora es el soundcheck del artista? Entonces yo, ok, yo la traigo. Y entonces fueron experiencias. Conocí mucha gente. Mucha gente. Yo llegué en América Latina. Corrí mucho y fui en Honduras. Conocí al presidente de Honduras, que en aquel entonces era el que era bien gordito, como se llamaba él en Honduras. No, no, ese no era Honduras. Nicaragua, en Nicaragua. Y entonces, y yo siempre me pedían que le hiciera un show en privado. Y yo le decía, sí, no hay problema. Y entonces, pues nosotros hacíamos show privado, tú sabes. Pero fueron, yo siempre lo veía como cosas positivas. Cuando posaba algo negativo, yo le decía, bueno, chicos, hay que bregar con esta situación y vamos hacia adelante. Que olvídate del resto de lo que haya pasado. No, no, vamos nosotros y ustedes implanten su bandera y su nombre. Amén. Y me iba muy bien, tú sabes. Gloria a Dios. Y en qué momento, hablando ahora de tus inicios, de tus principios, de tus experiencias positivas, pero alguien vino a tu vida, que cambió tu vida, que hizo un cambio, que es nuestro Señor. Amén. ¿En qué momento Dios hace su presencia en tu vida? Mira lo que es la vida, el caso mío. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 16 años. 16 años. Iba a la iglesia bautista en Puerto Rico. Y ahí fui aprendiendo. Me bauticé. Y entonces, tú sabes que a veces uno con la juventud, pues sí, estuve ahí todo el tiempo. Y los veranos yo le daba clases de campamento. Hacíamos campamento y yo le daba las clases a los muchachos. Pero entonces, a veces hay tiempos que uno como que se aleja, pero vuelve. Pero siempre tuvo una base muy fuerte. Que era, y yo decía, pero qué lindo. Y papá Dios siempre me acompañó. Porque yo también, dentro, cuando yo lo encuentro, yo lo conozco y me convierto. Yo pierdo a mi padre. Mi padre tenía 42 años. Era piloto y se estrelló. Ah. Y nunca encontramos ni el cadáver ni el avión. Y eso me hizo a mí ser más fuerte y creer más en Dios todavía. Y yo le decía a mi pastor, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Y no apareció. Me dice, mira Dorita, el problema es que él era un hombre bueno. Y fíjate, no se lo llevaron antes, se lo llevó con el accidente. Pero ustedes no lo pudieron recuperar. Y yo le digo, bueno, yo le doy gracias a Dios. Porque era buen padre. Y entonces eso me afincó más a estar con el Señor. Y entonces yo decía, para adelante. Yo no voy a coger miedo. Y te digo, me pasaron muchas cosas. Yo estoy viva. Yo me morí tres veces, pero todavía estoy aquí. No me quisieron allá arriba. Y entonces me metieron una pata y me bajaron para acá abajo. Pero tres veces. Yo tuve un accidente de carro en Puerto Rico que el guardia me declaró muerta. Y por un amigo que era paramédico y pasaba por donde estaba mi accidente, él se bajó cuando él me ve a mí. Y él le dice al guardia, ábreme ahí. Yo la tengo que chequear. Ah, esa mujer se mira cómo se brincó para atrás. Esa mujer se está yendo aquí. Está noqueada. Se enucó, decía. Y entonces él dijo, no, hasta que no me abras o yo rompo el cristal. Chacha, cuando él me ve, que él vio que era yo. Ahí mismo me montó en la ambulancia y me llevó al hospital. Y salí. Pero yo nunca, por las cosas que pasé, nunca fui una mujer amargada. Nunca fui una mujer amargada. Y siempre le doy gracias a Dios por eso. Estábamos hablando de que siempre tienes una sonrisa. Sí. Y te estaba comentando que a mí me encanta reír. Me encanta la comida y la sonrisa. Y la sonrisa. Yo también me río mucho. Que en este momento se puede ver un poquito más que me gusta la comida. La cuarentena, vamos a echarle la culpa a la cuarentena. La culpa a la cuarentena. Pues a mí la cuarentena lo que hizo fue que me puso a rebajar. Mira eso, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya perdí 32 libras. Guau, qué tremendo. Y entonces me he mantenido, me siento feliz. Pero te ves muy bien, muy bonita. Gracias, gracias. Y no tengo tres añitos. Soy bastante ya. Bueno, con sabiduría. Con sabiduría, exacto. Tengo experiencia. Sí. Ahora que estás trabajando con ministros cristocéntricos, ¿cómo es la experiencia? ¿Cuál es la diferencia entre un artista secular y un artista cristocéntrico? Que le decimos salmista. Salmista, lo salmista. Pero es para darle una explicación a la audiencia y para diferenciar. Y es muy chévere, fíjate. Yo me adapté. Y sí, yo le decía, bueno, esto es así, así, así. Y entonces, porque nosotros tenemos una meta, nos vamos a poner una meta y tenemos que ir hacia adelante. Amén. Y Dios está con nosotros caminando. Y entonces, pues, yo le decía más o menos lo que tienen que hacer, etcétera, pero siempre ha habido buena amistad, tú sabes, no, no soy fácil de coger coraje para estar con, con, yo le busco la vuelta a todo. Hay algunos que no son fáciles, tú sabes, pero yo les busco la vuelta. Yo les busco la vuelta. Y mayormente son cristianos que comienzan la carrera o que ya están ellos en ciertos niveles de su carrera musical. Ya ellos han empezado algunos. Han sido primero cristianos y después siguen en la carrera artística de cantante. Sí. Y entonces, son, a veces les daba miedo, tú sabes, pero yo les decía, no, vamos para adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Así es. Nadie. Wow. Y entonces, tuve buenas experiencias. Y has viajado muchísimo. Yo viajé toda América Latina y Estados Unidos. Fui hasta Hawái. Donde no fui, fue a Europa. ¿Y eso? Porque tenía tanto y tanto trabajo y como a veces, cuando estaba en las disqueras, pues, donde ellos me mandaban. Y si un artista iba para Honduras, Nicaragua, Ecuador, eso, pues, ahorita tienes que ir para allá. Y me concentré más en América Latina y Estados Unidos. Y me gustó, tú sabes. Me gustó mucho. Y ahora, cuando tú viajabas, que estabas en un lugar que en otro, ¿cómo fue esa experiencia sabiendo que Dios estaba contigo? ¿Tuviste alguna otra experiencia que quieres compartir, algún testimonio? Mira, yo tuve un testimonio en Bolivia. En Bolivia. Nosotros salimos y el artista, pues, quería, los artistas, porque eran unos muchachos jóvenes, ellos querían ir a conocer algo. Porque a veces no te daba el tiempo. Y entonces yo le digo al promotor que nos llevó, le digo, ellos quieren ir por lo menos a algo bonito de aquí, de Bolivia. Ah, pues, los voy a llevar a la iglesia de este lugar y vas a ver qué bonito es. Era una iglesia católica, no era cristiana. Pero uno de ellos se enferma de momento. Y yo dije, y entonces lo vi como que, y Bolivia, que tú sabes que la altura te marea a veces y te puedes caer. Y yo me le acerco y él me dice, no me siento bien. Y yo le digo, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos acompañe en este momento que tú estás aquí. Porque le habían dado una mala noticia de la familia. Pero yo le dije, vamos a orar aquí mismo, vamos a orar. Y nos arrodillamos allí en la calle, en las escalinatas de la iglesia y oramos. Y leen, ese niño se levantó como si nada hubiese pasado. Y yo, ese es Dios que estaba con nosotros, acompañándonos. Y Bolivia es lejos. ¡Wow! Bolivia es lejos. Y tiene muchas alturas. Es el lugar de muchas alturas. Cuando nosotros llegamos en el avión, por primera vez, hubo uno, te dan el té ese que ellos le llaman, el té de coca. Pero eso es maravilla porque eso te nivela. Sí, es una planta. Es una planta. Y te hacen como un té caliente. Entonces, cuando salimos del avión, nos dijeron, vamos directo al hotel y ustedes se van a acostar una hora. Porque teníamos que estar acostados. Sí, para nivelar el cuerpo. Para nivelar el cuerpo. ¡Wow! Para nivelarlo. Hubo uno que no lo se lo quiso tomar. Y empezó a sangrar por la nariz. ¡Oh, wow! Y ahí él se da cuenta. Y yo le dije, te lo dije. Yo no te estoy diciendo, esto no es una planta, esto no es droga. Esto sencillamente es un té que ellos tienen. Y ese es el nombre de la planta. Ese es el nombre de la planta. Y entonces él me dice, consíguemelo, consíguemelo. Hasta oxígeno lo tuvimos que poner. ¡Wow! Porque es que la altura era tan alta. Demasiado. En Bolivia la base es bien alta, bien alta, bien alta. Y después fuimos a otra ciudad, Santa Cruz, que también es bien alto. Ya después ahí él se fue acostumbrando. Y ya lo pedía, la metí, la metí Dorita para yo poder estar aquí. Sí, porque pasó la experiencia. Pasó. Y no la quería volver a pasar. Y fue bien fea. Fue bien fea la experiencia. Cuando él se vio sangrando por toda la nariz. Dorita, ¿qué es esto, Dorita? Y entonces yo me convertí en la enfermera. Sí, tuviste que hacer diferentes facetas. Sí, sí, sí. Y eran muchachos jóvenes. ¿Y cuál ha sido la experiencia yendo a las iglesias cristocéntricas? ¿Cómo se siente? Mira, yo me siento, porque hoy en día yo lo que busco es paz en mi alma. Porque he tenido muchas, muchas experiencias negativas. Y la última fue que hace dos, tres años va a cumplir, mi hijo se murió, el mayor. Pero entonces, yo me sentía con mucha paz cuando llegaba. Y los pastores me decían, ¿cómo te sientes, Dorita? Y yo le digo, bien chévere. Le decía. Y entonces, porque yo sentí esa, esa paz interna. Que yo estaba como, como si nada. No me dolía nada. Yo no le tenía miedo a nada. Yo hablaba con todo el mundo. Yo me reía. Y entonces el pastor me dice, la verdad que tú eres única. Y yo digo, no. Entonces le enseñaba a la gente, tú sabes. Sí. Y iba a los estudios bíblicos, iba a los bautismos. Fue una, es una experiencia bien interesante y muy profunda que yo aprendí. Y lo que hago es que lo tomo en, lo tomo en, en cuenta. Y le doy gracias a Dios todo el tiempo por eso. Dorita, en el momento que esa situación vino a tu vida, donde tu hijo pasó a la presencia del Señor. ¿Cómo fue tu relación con Dios? ¿Fue paso a paso? ¿Fue poco a poco? Te voy a explicar. Yo me encontraba en Puerto Rico. En diciembre. Él murió el 25 de diciembre. Y entonces lo encuentran muerto dos días después. Y a mí me llaman el 27 y me dan la noticia. Ya tú sabes que yo pego un grito. Yo hoy en día no lloro, no puedo llorar. Porque caí en un shock. Y no me bajan las lágrimas. Se me aguan los ojos y todo y no me bajan. Y entonces me montó un avión e inmediatamente cogí y llamé a una amiga mía. Le dije, sácame, pasa, me tengo que ir ahora. Y le conté. Cuando llegué, una amiga que yo quiero mucho, que también es publicista, se llamaba Marlene Maceda. Ella me fue a buscar al aeropuerto. Y estuvo conmigo ahí. Entonces voy. Cuando yo llego a mi casa, mi hijo está gritando, el hermano está gritando. Mami, ¿por qué papá Dios se lo llevó a él y no me llevó a mí? Y yo le dije, porque mira, lo que se me ocurrió en ese momento. Le dije, lo que pasa, que parece que él iba a sufrir mucho y papá, Dios no quería que él sufriera. Por lo tanto, se lo llevó antes. Y él se acostó a dormir y nunca despertó. Y entonces, para mí eso fue lo más duro en mi vida que me ha pasado en estos momentos. Y a principio, a la pregunta que tú me dices, yo le decía, pero papá Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Le reclame. Y entonces lo consulté con un pastor y él me dijo, pídele perdón. Pídele perdón. Y yo le dije, sí, yo le pedí perdón ya. Porque lo que entendí es que él no quería que mi hijo sufriera porque fue un hombre bueno, un hijo bueno. Y por lo tanto, se lo llevó. Pero yo sé que me voy a encontrar con él cuando yo esté. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza. Que lo vamos a volver a ver. Y eso es algo que leí efectivamente hoy esta mañana. Mira eso. En una escritura que estaba leyendo. Y también una persona que escribió que tuvo un fallecimiento familiar. Y la única paz que ella pudo encontrar en medio de eso era que lo iba a volver a ver. Exacto. Y yo creo que esa es nuestra esperanza. Que realmente no se van, sino que se van por un tiempo hasta que nosotros nos incorporemos hacia donde ellos están. Y me pasó una cosa muy curiosa. Que de ahí empecé a tener como más paz. Pues estaba intranquila, estaba ansiosa. Y sueño con él. Él me llama por teléfono. Era como las, era la una y diez de la mañana. Y me dice, mami. Y yo, hello, Carlos. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo tú estás? Me dice, mami, yo estoy bien. Tranquila que yo estoy bien. ¿Seguro? Sí, yo estoy bien. Recógeme en la 245 Avenida. Y me, ok, yo te veo ahorita. Y enganchamos. Pero a mí eso, porque oí originalmente que era la voz de él. Y yo fui a Homestead. Ese número es de Homestead. No sé por qué. Y yo fui a esa calle. A ver cómo era. Y era una residencia. Y entonces yo dije, wow. Por lo menos sé que está tranquilo. ¿Y fue un lugar de paz? ¿Sentiste paz en ese lugar? Fue ese, sí. Porque yo iba a una iglesia por ahí. Yo iba a una iglesia por esa parte. Sí, yo sentí paz. Y hoy en día siento mucha paz. Sí, lo recuerdo. Mira, el sábado él cumpliría 45 años, porque él murió de 42. Y yo lo que hice fue celebrar su vida. O sea, celebrar su vida. Amén. Y me siento tranquila. Me siento con mucha paz. Eso es muy importante. ¿Verdad que sí? Porque uno lo necesita. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios nos da. Porque fíjate, ¿cómo está el mundo? Sí. En el mundo no hay paz en estos momentos. Entonces uno tiene que buscarla. Y si se la puedes enseñar y brindar a otras personas que conozcan al Señor, pues que, mira, pídele paz. Porque este mundo necesita mucha paz. Y que estamos aquí por un tiempo. Por un tiempo. Prestadito. Y una de las cosas que le estaba diciendo a mi hija en una conversación que tuvimos, es que tienes que aprovechar el tiempo. Tienes que aprovechar los días que Dios te da. Tienes que aprovechar las etapas donde tú te encuentras y poder vivirlas y disfrutarlas. Exacto. Yo estoy ahora que yo digo, yo hago bien y no miro quién. Y el que me necesite, ahí estoy. Qué importante ese mensaje para todas las personas que nos ven. Que no importa lo que esté pasando en sus vidas actualmente. Correcto. Todos estamos sufriendo de algún modo o de otro. Sí, sí, sí. Porque obviamente enfrentamos todos los días, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Afán. Pero lo más importante es que encontremos esa paz en Dios y que vayamos a Dios. Por lo menos yo siempre tengo a Dios ocupado, porque o voy con Él mentalmente o verbalmente, pero siempre estoy con Él. No hay un minuto que me desconecte. Que te desconecte. Porque es la única forma que yo entiendo que yo puedo vivir. Correcto. Y que mi vida tiene sentido. Porque hay cosas que nos suceden a todos y decimos, pero si esto no tiene sentido. Es que nada tiene sentido si no viene de Dios. De Dios, sí. Porque fíjate, mira Elaine, yo hoy día solamente me queda un tío y una tía y dos primos. Toda mi familia se fue. Hace tres años mi hijo, hace cinco mi mamá y hace seis mi hermano. Y ya todos los que se habían ido todos, mis abuelos, todo el mundo. Eso es lo único que yo tengo. Claro, y mi hijo que me queda. Que tengo que luchar siempre por Él, darle cariño. Y yo digo, tú sabes, wow, me puse a pensar en eso. Y yo dije, oh my God, si ya yo no tengo familia. Wow. Mis amistades son mi familia. Sí. Yo te digo, una de las cosas que mi papá me ha dicho, que es un poquito, bueno, estamos tratando de buscarle el lado de la alegría. Y él dice, cuando todas tus amistades se empiezan a ir, preocúpate porque ya. Ya te toca. Ya estaba el tiempo un poquito muy cerca. Pero bueno, es así. Las generaciones de las cuales uno creció, ¿no? Fue parte, pues esas generaciones empiezan ya ellos a partir, bueno, de un modo o de otro. Pero lo importante es que estemos en la presencia de Dios. Que recibamos a Cristo como Señor y Salvador y que podamos tener una vida de un encuentro con Dios, de conocer a Dios cada día de nuestras vidas, conocer a Dios un poquito más y un poquito más. Y buscar de Él y que Él sea nuestro vanguardia, nuestro guía, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es bien importante la guía. Esa es la relación más linda que podemos tener. Ya que cuando salimos afuera, ¿verdad? Ahorita encontramos cualquier situación, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. En estos momentos, ¿cómo te encuentras en tu carrera, en todo? Porque eres una mujer que has conquistado muchas cosas en tu vida, tu carrera especialmente. Ha sido una mujer muy exitosa. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Yo me siento bendecida. Te puedo decir. Porque fíjate que yo fui maestra de Historia y Escuela y Ciencias Políticas. En Escuela Sudesperior yo tenía 21 años y ya era maestra. Mis estudiantes tenían 14, 15 y 16 años. Y entonces fui maestra 14 años. Hice unas revoluciones en ese, en un colegio. Y entonces, este, siempre estaba pendiente de mis estudiantes. Yo hice hasta obras de teatro y ellos mismos eran los actores y vendíamos en los plays y ellos los entretenían, tú sabes. Y yo disfrutaba como ellos lo hacían. Y entonces fui maestra de Estética y Maquillaje también. Y le daba clases a adultos. ¡Wow! Y entonces me gustó mucho, lo hice bien. Y me he ganado, yo te digo que soy bendecida porque yo me he ganado el cariño de la gente. Yo me reuní el año pasado, el año antipasado, con dos clases de graduandas del 75 y 76 en Puerto Rico. Ellos me llamaron y me rindieron homenaje. ¡Wow! Y yo me fui para allá para compartir con ellos. Y los muchachos le decían a las mujeres, a las esposas, ¡Mira, la profe! ¡Mira, la profe! ¡Se ve mejor que tú! Y yo era que me moría de la risa. Y me dio tanta alegría de compartir con ellos. Y yo tenía dos que no eran los mejores estudiantes de la escuela. Y hoy en día uno es mecánico de la NASA, de cohetes espaciales, y el otro tiene un cargo, pero muy grande, en Puerto Rico, en la Guardia Nacional. ¡Wow! Y me decían, profe, ¿se acuerda? Nosotros éramos unos titeritos. Nos pasamos. Y entonces, hoy en día están retirados. ¡Wow! ¡Qué lindo poder escuchar esas historias! Y esa es una satisfacción para ti. Para mí, yo me sentí muy feliz. Y entonces, yo los había mandado a hacer un proyecto. Y entonces, los mejores proyectos, pues yo los tenía por equipo y por tema. Ese es un proyecto de política de Puerto Rico. Y entonces, ellos lo hicieron. Los mejores proyectos, yo me quedé con ellos y los guardé. Y ese día de ese homenaje, yo los saqué, fui a Puerto Rico a la casa de mi mamá, los saqué, los limpié, y esa noche en el evento se los entregué. ¡Wow! 40 años guardados. ¡Wow! 40 años. Y ellos todos los veían hasta llorando. Es que, profesora, la verdad que usted siempre nos traía algo. Mira, nosotros queríamos darles una sorpresa y la sorpresa no la dio ella. ¿Cómo es posible que a 40 años usted haya guardado esto? Mira, llegó el momento para entregárselo. ¡Qué tremendo! Bueno, vine aquí a las redes sociales, Dorita. Te saluda Jeff Morales. ¡Ay, Jeff! Saludos, Jeff. Dice, saludos a todos, en especial a Dorita. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! La mejor promotora y, más que todo, una gran amiga, siempre llevando el amor de Jesús. ¡Amén! ¡Qué lindo! A todo lugar para todos. Dorita, te quiero un montón. Dios te bendiga. Y aquí lo está trayendo también. ¿Amén? Porque yo lo estoy sintiendo. Muy cariñosa, muy amorosa ella. Está Brenda Zahindía. Saludos. Gloria a Dios. ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo escucharlo! Y Vicky Romero. ¿Cómo se porta Vicky Romero? Vamos a ver. Vicky es, tú sabes, la preferida. Ya que ella no está aquí en este cuarto. Está en los estudios, pero no está en este cuarto. No, Vicky es tremenda y yo he aprendido mucho con ella. Sí, qué linda es ella. Oh, no. Ella es tremendo ser humano. Y como ella ministra. ¡Amén! Y yo con ella me siento en confianza. Y le pregunto a veces cosas, tú sabes. Esto, lo otro, aquello. Y ella me dice, mira Dorita, entonces ella me da la explicación. Porque ella sabe mucho y ella tiene una paz espiritual increíble. Ella está bien ungida. Amén. Bien ungida. Y entonces, pues me llevo mucho con ella. Ella es muy especial para nosotros. Si no, ella es muy especial y sabe mucho. No, y cada persona tiene sus dones y sus talentos que Dios le ha dado. Y tú puedes percibir a la persona y uno puede decir si efectivamente la persona está siendo honesta, si no está siendo honesta. No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero es que es así. Pero es cierto. Es cierto lo que tú dices, tú sabes. Y muchas veces ni conoces a la persona, la conoce por primera vez. Y uno dice, wow, creo que no. Sí, no, y es verdad. Sí. Mira, yo estaba el sábado en una cita médica. Y está esta señora, ella es de Bolivia. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y entonces me dice, ¿y qué edad tú tienes? Y yo le dije mi edad. Yo no la niego, 70 años. Y ella me dice, ¿qué es qué? Yo tengo 64. Wow. Ni más nunca. Me parezco como tú. Mira, tú te pintas, te arreglas. Tienes tus uñas pintadas. Y cuando ella entra, le dice al médico, doctor, pero esa señora tiene 70 años. Ella parece una muchachita. El carácter. El carácter. Lo rápido que eres, la energía. Eso. La fuerza vital. Eso es muy importante, mantenerse joven uno. Y el doctor le dice, y esa señora, donde tú la ves ahí, en octubre, 31, por poco se nos va. Wow. Tres veces, Dorita. Tres veces. Esa fue la otra. Y yo dije, no, toqué la puerta, pero me dijeron que no, que todavía no, que me faltaba. Tenía más tiempo. Que tenía más tiempo. Quédate allá abajo, que tienes muchas cosas que hacer. Amén. Y la señora le decía, pero, y entonces el médico se lo dijo, nosotros la adoramos. Porque esa señora, mira, ella viene aquí, ella habla con todo el mundo. Ella siempre se está riendo. Y a nosotros nos encanta ver lo positiva que es ella y lo dinámica. Hay mucha gente que debieran aprender mayores así. Claro, yo me arreglo, pero a mi edad. Tú sabes, yo no me... Y gracias a Dios, ella me decía, wow. Y después me dijo, señora, Dios la bendiga. Porque la verdad que lo que yo aprendí hoy con usted, yo le dije, pues póngase a arreglarse. Y no salga así para la calle, ¿cómo está? Amén. Bueno, aquí tengo a Carlos José también. Saludos a Dorita Rodríguez desde Miami y su amigo y locutor de radio Chichi. Ah, Chichi, sí. ¿Cómo estás? Lo dije bien. Sí, sí, lo dije bien. Perdóname, Carlos. Es la primera vez que lo digo. Qué lindo. Gracias, gracias. Se dice radio Chichi. Ah, Chichi. Qué lindo. Él está ubicado ¿a dónde? Él está ubicado aquí en mismo Miami. En Miami. En Miami, sí. Ah, bueno, un saludo. Un saludo a Carlos José. Carlos José. Gracias por acompañarnos. Él es linda persona. Amén. No, perdón, lo confundí. Carlos José está en Tampa. Oh, es Tampa, ¿verdad? Está en Tampa. Bueno, le mando un saludo desde acá ya a Tampa. Y lo conozco hace años, años, años que lo conozco. Qué bueno. Sí, en el 94 lo conocí. Pues mira que están aquí bien sintonizando acá la programación. Qué rico. Qué rico. Gracias, gracias por acompañarnos. Pues que se queden aquí todo el tiempo. Ay, sí. Porque estoy aquí. Claro que sí. Estamos en familia. En familia. Torita, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que están en la música, que quieren ejercer en la música, en la música cristocéntrica? Claro. Yo te diría que crean en ellos primero. Creer en ti y en tu talento y perfeccionarte y seguir hacia adelante. Vas a encontrar muchas piedras en el camino, pero le das para el lado y sigues recto para que al final llegues a donde tú quieres. Y vas a conseguir muchos éxitos. Y siempre y cuando, Dorita, tengan a Dios en el corazón. Al Señor, siempre. Y darle gracias por todo. Amén. Y darle gracias siempre a Él. Y que la adoración, la alabanza, la inclinen para que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Él nos conoce, Él nos quiere. Amén. Es nuestro amigo, habla con Él, habla con Él, Él te escucha. Así es, nuestro amigo fiel. Fiel, siempre, sobre todo, bien fiel. Amén. Hemos tenido un tiempo muy lindo, muy rico acá. Yo me siento feliz aquí contigo. Pues ya tú sabes que esta es tu casa, tu familia. Y ya sabes, puedes venir cuando quieras. Nos sigues contando de tantas cosas lindas. Una trayectoria de muchos años. Demasiado. Muchos lugares. ¿Verdad? Muchos viajes. Demasiado, demasiado. Ahora estoy un poquito más tranquilita, pero sigo hacia adelante. ¿Y ahora estás aquí? Y ahora estoy aquí, porque estoy viviendo en Kekoran. Oh, qué lindo. Yo me fui a Kekoran después de 37 años aquí. 35 aquí. Qué lindo. Pero a la raíz de la muerte de mi hijo, me fui a vivir con mi hermano. Y me he recuperado bastante bien. Bastante, bastante. He tenido mucho amor alrededor. A principio no podía estar sola. Y entonces mi otro hijo vive en St. Pete. Oh, St. Pete. En St. Petersburg. Y entonces, este, nada, yo monto en el carro y voy para allá arriba. El sábado monto en el carro y estoy aquí en Miami. Y una señora decía, pero tú sola, viajando, así, en el carro. Yo sí, yo me entretengo. Sí. Yo me entretengo miedo. Me encomiendo a Dios que él va conmigo. Él es mi pasajero. Así es. Y me voy por ahí. Van los dos juntitos donde quiera. Y gracias a Dios, en buena hora lo diga, nunca he tenido ningún accidente en carretera aquí. Amén. Y declaramos que tampoco nunca lo vas a tener en el nombre de Jesús. Amén. Que él va contigo donde quiera que vayas para que tú vayas una vida entretenida, una vida de paz. Y tener el gozo, el gozo de nuestro Señor. Amén, amén. Mire, con Vicky he estado con ella desde el sábado y eso no paramos de hablar. Qué lindo. Qué bueno, me alegro. Ahora estás hablando aquí conmigo y con toda la audiencia. Sí, me encanta conocerte, Irene. Ay, igualmente. Me encanta porque ya ella me había hablado de ti. Sí. Pero no es lo mismo cuando tú conoces a la persona y entonces te das cuenta. Sí, no, desde el momento te cogí cariño. Hay química, hay química, como dices. Y como no hemos reído, ya, no te duele la quijada, ya. Esto aquí, esto aquí. Me duele ya. Pero bueno, seguimos riéndonos y le damos gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este espacio del programa. Lo hacemos con mucho cariño. Qué lindo. Así como Dorita se sienta aquí. Es primera vez que ella viene acá a los estudios de OVM Radio. Pero somos una familia en Cristo y el amor del Señor siempre tiene que estar en plena vista. Amén, amén. Y en pleno sentir. Eso es así. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Yo digo, mira, después de tantas cosas tristes que yo he pasado, no me siento amalgada. Porque tienes el gozo del Señor. Amén. Que eso es lo que nos mantiene. Y es lo que realmente vale la pena. Ese gozo del Señor, esa alegría que solo Dios nos puede dar. Nos podemos reír y nos podemos salir y todo, pero sentir ese gozo, esa paz interna. Eso es lo más grandioso que nosotros podemos poseer. Eso es así, Elaine. Yo me encanta haber hablado contigo, conocerte. Te deseo mucho éxito en la radio, en la OVM. Y para adelante. Amén. Me siento muy contenta. Me siento muy feliz de estar aquí acompañadita contigo. Para mí, esto no es una entrevista. Esto para mí es un encuentro con un hermano en Cristo. Y con todos mis hermanos que están ahí sintonizando, tanto en este momento el programa en vivo, como después que salga el programa. Es un honor, un privilegio poder hacer lo que Dios me ha encomendado hacer. Es algo que Dios me ha puesto en este lugar realmente. Y lo que necesitas de mí es que estoy. Amén. Igualmente. Igualmente. Así que bueno, te dejo a ti despedir el programa. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Bueno, tú me dices que has estado en muchas emisoras radiales. Así que tú despides el programa. Ok. Yo te, pues primero te doy las gracias a ti. La emisora está preciosa. Me encanta el estudio. Y que sigan en sintonía contigo todos los días. Es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Los lunes. Los lunes. Le vamos a dar un break. De martes a viernes. Muy bien. Muy bien. Ya el lunes estamos aquí en sintonía. Exacto. A las 2 de la tarde. Pues que sigas hacia adelante. Que tienes una misión bien bonita que la estás llevando a cabo. Gracias, Dorita. Y aquí se siente la paz del Señor y la presencia. Oh, gracias, Dorita. Un besito. Un besote. Virtual. ¿Cómo te podemos contactar? Mi teléfono es al 305-301-7439. Y el email es doritarodriguez arroba hotmail punto com. Ahí estoy. Amén. Gloria a Dios, Dorita. Amén. Muchísimas gracias. Y también pueden encontrar información en nuestras redes sociales. En las redes sociales. De Dorita Rodríguez. Y también pueden visitar nuestro sitio web. Ahí va a tener fotos. Va a haber información. Así que no se puede perder contactarla a ella si tienen el anhelo de seguir en la carrera de la música. Ella está semi retirada, pero no está completamente retirada. Ella sigue haciendo lo que más le apasiona para la gloria de Dios. Amén. Este programa lo vuelven a ver el próximo lunes, Dorita. Ay, qué bien. A las 8 de la noche. Viva las tardes con Elaine. Sale al aire nuevamente. Así que no se lo pierda. Van a haber sorpresas, fotos que me enviaste de muchas personas conocidas internacionalmente a donde estás al lado de ellos. Así que va a haber sorpresa. No se lo pierda. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.